Música Hey que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo un nuevo video Donde les voy a enseñar un APK Con todo desbloqueado De NCP 1.2.0 O 1.2 oficial Pero antes de empezar les quiero decir Por favor chicos activen la campanita que estará apareciendo A la parte del botón de suscribirse Y suscribanse y dejen una meta 150 likes para que yo les traiga Mas APKs y el dia de hoy les traigo un nuevo video Donde les voy a demostrar Donde les voy a informar Donde les voy a demostrar De un APK con todo desbloqueado Efectivamente este no es el APK Porque realmente el APK no esta Para Windows 10 Edition Y realmente yo estoy grabando ultimamente En Windows 10 Edition se me hace super fácil Se me hace realmente Nada complicado pero simplemente Para estos APKs Realmente se me hace un poquito difícil Pero realmente lo que voy a decir es que les voy a poner Screenshots donde ustedes pueden ver que tiene Todo desbloqueado Para NCP Y básicamente todo pero todo Quiere decir a todo Desde los mapas Hasta las texturas Hasta todas las skins Yo ya he traído muchas de estas Versiones Yo he traído muchos de estos Videos con APKs Desde la 0.11 Creo que he estado Desde la 0.12 No estoy muy seguro Pero realmente con todo esto desbloqueado Y así ustedes pueden jugar libremente Y básicamente es que si El día de hoy les traigo Uno de estos APKs Los cuales están Super pero super geniales Y como saben El link descargado Lo voy a tener acá bajito En la descripción Para que se lo descargue Y se lo descarguen Simplemente un link Megafare Y ahí se lo pueden descargar Totalmente gratis Una cosita que les quiero decir Los RAMs No son gratis Chicos Los RAMs Si no son absolutamente Nada gratis Lo que pasa es que Este es un APK muy simple Este APK Compran todo Porque compran todo Lo compran Ok compran esto Compran el otro Y después lo modifican Le ponen unas cuantas cositas Por ejemplo Hay veces que Algunas personitas Le ponen su nombre por acá Entonces lo que hacen Es simplemente pasar el APK Y lo difunden Y listo Y básicamente Eso es un APK Con todo desbloqueado Pero simplemente Los RAMs No se pueden Porque son totalmente De paga Ahora bien Déjame por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más APKs Con todo desbloqueado? Por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós No se olviden De estar activos En mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes Están dando favorito Y retweet A todos mis tweets Yo así Los podré seguir A las personas Que sean más activos Ahora sí Prosigamos Con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!